¡Suscríbete al canal! ¿Qué no? ¡Ay, mamá! No, mi amor, ¿está carísimo? No, aparte, tu hermana ya te heredó muchos vestidos, ¿no? Algunos, póntelos. No, 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 ninguno de esos vestidos me gusta, no me quedan, están gigantescos y... Ay, mi amor, tienen muy malos gustos, la verdad. No, pues búscales el modo, levántales la pastilla, no sé. ¿Qué pasa? Nada, mi hija, nada, nada. Que tu hermana, que quiere un vestido que vio en el Instagram. Instagram, mamá, Instagram. Esta cosa. ¿Verdad que está bien bonito, Morena? Ay, sí, de verdad está bonito, ¿eh? Ya le dije, ya le dije que tú le habías dejado varios vestidos, pero no los quiere. Ay, hay varios, ¿por qué no los agarras? Ay, es que los tuyos no me gustan. Están bien, sonidos. ¿Cuándo entraste a mi cuarto? Ah, no, 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 no. Los vi en unas fotos, ¿ah? Amás, ¿y supo que mi tía Juana corrió a la Paula en la mañana? ¿En serio? Me dijo la Laura. Ay, qué bueno, porque la verdad es que Paula era bien sangrona, pero a veces mi tía se pasa. ¿Y tú qué andas opinando? Tú, niña, vete para allá a estos pláticos de adultos. Ándale. ¿Qué haces, hermana? Nada, es que la Morena y mi mamá dicen que no puedo estar en plática de adultos y no entiendo. Ay, así es. Aparte la Morena nació ayer, ¿eh? ¡Shh! ¡Te estoy escuchando! Síguele y no te voy a comprar el juguete que te prometí. Ah, no me lo vas a comprar. No, fíjate que no te lo voy a comprar. Ah, no, no me lo vas a comprar. Le voy a decir a mi mamá que el día que estábamos solas en la casa, te fuiste con tu novio y me dejaste sola en la noche. ¿Quieres que le diga? ¿Dije que no? No, no, o sea, quise decir, sí te lo voy a comprar. ¿Segura? Ay, qué bien, mis hijas, qué bien se llevan, de verdad. ¡Claro, mamá! Sí, mamá, tengo a la mejor hermana del mundo. Me va a comprar el juguete que yo quería. Y más. ¿En serio? Pero, ¿que no me acabas de decir ahorita que no tenías dinero? A mi hermanita, lo que pida. Ay, de verdad, eso es lo que me encanta de ustedes. Lo unidas que son como hermanas. Más te vale que no digas nada. Ay, tú solo cómprame mi juguete y ya. Ay, Ana, Ana. Mande, ma. Ve por tortillas. Sí, ma. Ve. Ya llegué, ma. Ay, gracias, mija, pero se me olvidó decirte. Pimienta no tengo. Ve por pimienta. Ahorita vengo. Ya llegué de la tienda. Otra vez. Ay, mija, eres un sol, una maravilla de Dios. Pero se me olvidó decirte. Ve con doña Mari y pídele el dinero de la tanda de una vez porque no me lo ha dado. Ándale. Y voy por la renta. Ya fui por las tortillas. Ya fui por la pimienta. Y ya fui por la renta. Pero doña Mari dice que le faltan 500 pesos y que luego te los va a regresar. Ay, no con esta vieja. Queda mal. Aquí viene conmigo, ama. ¿Qué? Ay, no es cierto. Pero imagínese que si hubiera venido conmigo. Ay. Deja de andar de chistosa. Ya métete. Ana. Mande. Tráeme mi cargador. ¿En dónde está? En la sala. Ay, voy. Y aquí estábamos en París. Hace mucho tiempo. ¡Ahí estoy yo! No, no, esa no eres tú. No, hombre, tú tan inacías. Y acá estábamos en un pueblito mágico. Mira, ahí sí estoy. ¡Mírame qué bonita! No, no, tampoco. No, ese no eres tú. Ese es el bebé de una sobrina que tengo. Esa no, tú no estabas. Ah, mira. Y aquí estábamos. ¿Y ese bebé tan feo? Esa, esa sí eres tú. Ah. ¿Y Mario? Ya comió desde hace rato. Ah, ok, ok. Ana, Kenia me invitó a comer a la plaza y a comprar algunas cosas con su mamá. ¿Me dejas ir? Sí, está bien. Nomás dices a la mamá de Kenia que me marque. Ah, gracias, gracias. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? A mí nunca me dejó salir así de rápido cuando estaba chica. Ketu, cállate. Morena, mañana es tu fiesta, ¿verdad? Sí, ma. Mañana es la fiesta porque te vas a llevar a tu hermana. No, 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 no. No me la voy a llevar. ¿Cómo que no? No, pues si no es pregunta, ¿no? Nomás así me aseguro de que te portas bien. ¡Ah, ma! Ni tu hermanita hace esos berrinches. Te la llevas y punto. Y si no, no vas. ¡Ey, ey, ey! Ya, no se estén peleando. Deja a la niña ella, esta chiquita. Ay, ama. ¿Cuál chiquita? Ay, no me grites. Ve a su maldad en sus ojos. Ay, ya, déjale en paz. Ay, aunque no regañes tanto a mi hermana. Ahora, ¿tú qué traes? Pues es mi hermana y todo eso, pero aunque esté así de loca, pues la defiendo, ¿verdad? Pues, hermana, es que hay una niña en la escuela, pues, que me molesta, me molesta, se porta mal conmigo. ¿Cómo se llama? No, es que no te puedo decir, ya sé cómo eres y, pues, tú sabes. No, ¿cómo se llama? No, pero tiene 12 años, está chiquita. Dime. Bueno, está bien, Rafaela. Vamos en este momento. Bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video y que hayan disfrutado muchísimo a mi invitada super especial del día de hoy, que es... Hola, yo soy Ana Emilia, del canal TV Ana Emilia, y estoy súper feliz de estar en tu canal, en serio. Muchísimas gracias, siempre. Yo siempre sigo fan de tus videos, siempre es de estar aquí. Es un honor, está padrísimo y me encantó grabar este video. Gracias, espero que te hayas divertido muchísimo y te comento que yo le mando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal, al canal de Ana Emilia y activen la campanita de notificaciones. Y nos manden un screenshot por mensaje privado a nuestros Instagrams que están apareciendo por aquí. Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana. ¡Vamos! Un saludo muy especial a Marisa Rodríguez. Saluditos para Yajana Cruz. Para Yanina. Saludos. Y por último, pero no menos importante, para Cintia Pintor. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a mi canal, al canal de Ana. Yo soy Mario Vilar. Yo soy Ana Emilia. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina